Hola, bienvenidos al polimedia de presentación del tema 7, el óvulo frontal y funciones ejecutivas. El objetivo de este polimedia es ver una presentación del tema y conceptos importantes del tema 7. Por ello vamos a ver una introducción y el síndrome disejecutivo. Bueno, en este tema lo que vamos a estudiar es la función del córtex prefrontal y ver qué procesos puede sustentar este lóbulo, qué ocurre cuando se lesiona, cuando hay una lesión en el lóbulo prefrontal y qué ocurre cuando se lesiona una zona determinada de ese lóbulo prefrontal. La función principal que tiene el lóbulo prefrontal serían las funciones ejecutivas. La capacidad de controlar toda la actividad psicológica, la capacidad de programar y controlar la actividad psicológica. La capacidad de metacognición, de control del resto de funciones, del lenguaje, memoria... Es el lóbulo prefrontal, implican actividad compleja, actividad directiva. Por lo tanto, las funciones ejecutivas las podemos definir como procesos de programar y controlar la actividad psicológica. La función ejecutiva, pues, podemos ver diferentes ejemplos que ilustren ese concepto. Por ejemplo, la capacidad de planificación. La capacidad de planificar es una función ejecutiva. La capacidad para planificar un determinado comportamiento para obtener un determinado resultado, pues, estar relacionado con la función ejecutiva. La capacidad de resolver problemas, la capacidad de abstracción, es decir, de extraer conclusiones de lo que observamos en el entorno. La capacidad para diferir el refuerzo. También serían ejemplos de funciones ejecutivas. La adaptación al entorno social en el que estamos. En definitiva, el lóbulo prefrontal estaría implicado en el comportamiento. Estar implicado en poner en marcha comportamientos adaptativos en función de un entorno, un entorno que cambia. Al movernos en un entorno que cambia, tenemos que ir desplegando estrategias, planificación, abstracción, resolver problemas, que nos ayuden a adaptarnos adecuadamente a ese entorno que cambia. Implica, pues, movernos en el entorno en el que desarrollamos nuestra vida. Por lo tanto, son funciones complejas, pero que poco a poco se van comprendiendo más y se va viendo qué diferentes tipos de funciones ejecutivas hay y qué ocurre cuando se lesiona ese lóbulo prefrontal, que estaría implicado, como hemos visto, en esos comportamientos más avanzados del ser humano. Bueno, el síndrome prefrontal ocurre cuando hay una lesión en el lóbulo prefrontal. ¿Veis? El lóbulo prefrontal formaría parte del lóbulo frontal y sería todo ese lóbulo frontal menos las áreas premotoras y las áreas motoras. El resto sí sería el lóbulo prefrontal. Cuando se lesiona el lóbulo prefrontal, lo que ocurre, lo que se observa, es que hay problemas de comportamiento en el paciente. Se observan dificultades para adaptarse a las normas sociales, problemas en cuanto a la motivación, algunos problemas también en el ámbito emocional y dificultades más ejecutivas, puramente cognitivas, que se observan cuando el paciente tiene que resolver un problema novedoso o tiene que adaptarse a una situación nueva. ¿Y qué variantes tenemos de este síndrome prefrontal? Pues lo que se ha observado es que hay al menos tres variantes del síndrome prefrontal. Tenemos el síndrome de órbito frontal, el síndrome frontal mesial y el síndrome dorsolateral. Como veis, el síndrome de órbito frontal ocurriría cuando se lesionan zonas frontales pero basales en las regiones orbitales. Cuando se lesionan estas zonas, lo que se observa en el paciente es un comportamiento desinhibido. El paciente no se atendría a las normas sociales y se podría mostrar desinhibido o muy irritable. También puede haber cierta la habilidad emocional, pasar de un estado más o menos eufórico, o en un estado más bajo de ánimo. Pero la principal característica es esa desinhibición y esa falta de adaptación a las normas sociales. Un ejemplo paradigmático de este síndrome de órbito frontal sería el caso de Phineas Gates, esa persona que trabajaba, que era capataz de un grupo de trabajadores del ferrocarril en Estados Unidos en el siglo XIX que por un accidente explotó la dinamita que tenía debajo y le atravesó lo que sería el cráneo, una barra de hierro, lesionando estas zonas órbitos frontales. Lo que se observó en este caso es que el paciente cambió la personalidad. De ser una persona responsable, correcta, de ser el capataz del grupo de trabajadores que llevaba, a ser una persona impulsiva, desinhibida, irritable, problemas con su mujer también tuvo, cambió mucho de trabajo, no se adaptó a ningún trabajo y finalmente tuvo que sobrevivir sirviendo su lesión y la barra de hierro que le atravesó el cráneo en el circo. Es decir, que este paciente presentó un cambio importante con respecto a la personalidad previa. De ser una persona correcta o formal a ser una persona con importantes dificultades de adaptación. Por su parte, el síndrome frontal mesial lo que se observa principalmente en este síndrome es que el paciente cuando se lesionan zonas mediales del lóbulo frontal cíngulo y zonas mediales la fisura hemisférica del lóbulo frontal lo que ocurre cuando se lesionan estas zonas es que el paciente presenta apatía presenta apatía o puede presentar un grado más de apatía que es la abulia el paciente estaría desmotivado con poca actividad motora poca actividad verbal y cuando la lesión es grave es bilateral se podría observar un síndrome más un síndrome mesial frontomesial más más importante que consistiría en un mutismo afinético que el paciente apenas si se mueve no se movería apenas y apenas si hablaría con monosílabos respondiendo a preguntas que se le hagan directamente con importante afectación de la motivación e incluso ante estímulos dolorosos el paciente no respondería o tendría una respuesta mínima ¿de acuerdo? estas zonas mesiales del lóbulo prefrontal conectan con núcleos subcorticales implicados en la actividad motora núcleos de los ganglios basales entonces al dañarse este circuito pues el paciente lo que se observa es una importante falta de motivación una importante apatía bueno y finalmente en cuanto al síndrome dorsolateral cuando hay una lesión en las zonas dorsales y laterales del lóbulo prefrontal aquí lo que se observa principalmente es una dificultad para adaptarse a situaciones novedosas situaciones que cambian es decir a poner en marcha la función ejecutiva de un punto de vista más cognitivo la capacidad para resolver problemas o incluso la memoria de trabajo poner en marcha información y mantenerla activa es lo que se observa principalmente en pacientes con síndrome dorsolateral aparte de también un cierto aplanamiento afectivo vale por lo tanto estas son las características más importantes de las variantes del síndrome prefrontal y es lo que a día de hoy pues se tiene escamatizado en cuanto a esta subdivisión del síndrome prefrontal que como hemos comentado tiene que ver con los aspectos más avanzados del comportamiento humano muchas gracias por vuestra atención prefrontal